El de la moza El unido de la lluvia Con ella la soledad En mis adentros me pregunto ¿Será que llamará? Mas yo sé que No me llamará Tengo que reconocer que solo soy Un amor pirata Tu amor pirata seré yo Yo se quedo sin su tesoro Amando solo Amando solo Tu amor pirata seré yo ¿Quién pagará tan alto Peseo por amarte? Siendo prohibida Ha sido un gusto Conocerte Conocerte Solo para ti Melba 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 Yo pagaré, yo pagaré, yo pagaré, por amarte siendo prohibida.